Queremos recordar que hoy es noche de elecciones en algunos estados importantes, recordándole que en Carolina del Norte y Ohio, los precintos electorales cierran a las 7.30 de la tarde. Y en la Florida, importante, cierran a las 8 de la noche. Queremos corregir esa información, cierran a las 8 de la noche, así que muchos están a tiempo para votar y nuestra participación es muy importante. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.